Atrévete a creer en mí Y te doy la mitad de mi vida Y te doy la mitad de mis bienes Y te doy la mitad de mi vida 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 Y te doy la mitad de mis bienes Pero mi amor, te lo doy completito Atrévete a creer en mí Y jamás miraré a otra persona No te descuidaré ni una hora Yo también te doy la mitad de mi vida Y atrévete a besar de mí Algo que es mí Y atrévete a buscarme El sueño que no ha explodido vivir No suelo en el tirar el corazón Para quien que pase Un soportaje El que mal A quien te lleve Que te engañe Y se alegra Y ilusiona Tonte el alma Con influencias que son falsas El sueño que no ha explodido vivir Porque me cobra caro Ese Dios que hay en mi vida Mi mente es incapaz de imaginar Algo que te llene el alma A-a-a